Música 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 Compañía, conoce que una norma, ya se va a ser detalle, para cambiar ahora. Con la soledad, sin mis condiciones, regresaré a mis condiciones. Con la soledad, sin mis condiciones. Con la soledad, sin mis condiciones, regresaré a mis condiciones. Con la soledad, sin mis condiciones, regresaré a mis condiciones. Con la soledad, sin mis condiciones, regresaré a mis condiciones. ¡Gracias!